Señor Roberto, ¿cómo está usted? Excelente, gracias por tomar nuestra llamada porque nos preocupa la situación de la información de 30 maestros, profesores que están infectados con el COVID-19. ¿Cuál es la situación, María? En los diferentes distritos se ha estado reportando, ¿verdad? Algunos casos de contagio, pero no podemos decir que tienen COVID-19 hasta que los resultados no estén. Usted sabe que a partir del lunes se ha estado desarrollando un operativo en el Casa Club aplicando pruebas PCR para todos los pacientes de esta región y personal administrativo también. Por lo tanto, las pruebas, los resultados, perdón, no han salido todavía. Ok, qué bueno que aclare. Entonces, esto es simplemente sospecha. Todavía no tenemos el resultado que ha dicho que estos profesores tienen COVID-19. Eso es lo que usted nos está diciendo. Exactamente. Ah, qué bueno. El día de hoy tenemos todavía el operativo en pleno desarrollo donde se dispone de más de 200 pruebas. No pueden ser más porque ustedes saben que eso conlleva tiempo llenar un formulario y todo eso. Por lo tanto, vamos a tener que extenderlo un poco más. Teníamos previsto tres días, pero creo que vamos a tener que extenderlo. María, una pregunta. Con este tema del formato de las clases virtuales, hay algunas confusiones. Por ejemplo, los profesores están asistiendo a las escuelas. En las escuelas, ¿qué hacen los profesores? Ellos se conectan por internet, el tema de las clases que se está haciendo a través de las radio y la televisión. ¿Cuál es la participación activa en la educación, en el proceso de educación de los estudiantes? Bueno, en los centros donde hay conectividad, pueden hacer las clases virtuales. En los centros donde no hay, entonces las clases son a distancia. Donde ambos, tanto los docentes como los estudiantes, se guían de las instituciones, de las clases que están impartiendo, las clases modelo, ¿verdad? Están impartiendo en la televisión y luego están ahí disponibles para responder todas las preguntas y las inquietudes que traen los docentes a través de llamadas telefónicas, de WhatsApp, también puede conectarse a través de plataformas donde, en el caso de los docentes que están haciendo discusiones en teletrabajo, que disponen de internet, pueden hacer grupos y pueden también asesorar de manera visual a través de videollamadas y de Zoom. Ok, los profesores entonces son multitareas, multitax, porque entonces van a tener que estar, dependiendo de los estudiantes, la cantidad de estudiantes, tienen que uno que otro o todos los estudiantes, por ejemplo, a ver si yo entiendo, vamos a suponer un estudiante de tercero de la primaria, un grupo de estudiantes, 20 estudiantes, estos 20 estudiantes, se coordinó previamente si los 20 estudiantes lo iban a hacer de forma virtual, de forma a través de las radios, la televisión, o como usted está diciendo, los formatos de videollamadas, grupos de WhatsApp. Para, explíqueme un poquito ahí ese punto. Para eso, para planificar las clases, hay que primero estudiar la realidad del entorno, eso lo sabemos, ¿verdad que sí? Por lo tanto, desde que iniciaron las clases, ya el maestro sabía, a través de qué, y yo, y yo, y yo, y yo, y yo, y yo, y yo. Bueno, vamos a esperar, Veloz, ¿tiene alguna pregunta para la directora María Guadalupe? Así es, buenos días María Guadalupe, un gusto que estés aquí con nosotros, vía telefónica. ¿Cuáles mecanismos ustedes están utilizando para evaluar, para ver si verdaderamente está teniendo resultados, esta modalidad, a distancia, y si hay, si la cantidad de personas, de niños, es buena, tiene aceptabilidad? Bueno, diario, a través de la plataforma, se registra la asistencia, tanto de los docentes, como de los estudiantes en las clases. Y, al igual, y como terminamos en el año pasado, ¿verdad? El año escolar pasado, se pudo hacer evaluaciones a través de los mismos medios que acabo de mencionar. ¿Ven? Ok. Bueno, ya para finalizar, agradecerle que no haya tomado la llamada, licenciada. Estas pruebas que se le están haciendo a los maestros, me imagino que ahora van a ser más intensivas, o sea, que cada tiempo se le van a realizar las pruebas PCR para mantener el monitoreo de que no llegue el COVID a los planteles escolares y que los profesores puedan continuar. Y, ahí mismo, para finalizar, en caso de que los profesores, estos 30 que están en observación, que se han hecho la prueba, salgan positivos, ¿cómo va a ser su sustitución para continuar las clases y esos estudiantes que estos profesores le están dando seguimiento a través de la nueva modalidad del formato de educación? Muy bien. La parte de que se va a dar seguimiento a las pruebas, esto va a depender del desarrollo de la pandemia. Esperamos que ese sea el único operativo que haya que realizar. Que de manera consciente nosotros podamos tener o establecer las medidas y dar uso de los insumos necesarios, el uso de mascarillas, del uso de alcohol, del distanciamiento, ¿verdad?, entre las personas para que no haya más contagios. ¿Entendido? Correcto. Espera que ya, con esto, quede disminuida la cantidad de casos aquí en San Francisco. Y, de hecho, nada más no son los centros. Recuerden que también hay en otros entornos donde están apareciendo otros casos de contagio de COVID-19. Y la otra pregunta. En cuanto a, por ejemplo, en caso de que sean positivos, sabemos que el protocolo es que la persona se tiene que aislar. ¿Cómo va a ser el proceso de sustituir a esos profesores? Bueno, hasta ahora no, 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 no hemos visto en la necesidad de subir a ningún docente. Porque recuerden que ahora es más fácil contrarrestar los síntomas de COVID-19. Bueno, inmediatamente aparece como positivo un docente, es enviado a su casa. Y dentro, a medio de las posibilidades, el maestro casi siempre está dispuesto a dar seguimiento a sus estudiantes. También hay centros que están implementando la siguiente estrategia. Y es que tanto el psicólogo como el orientador, hasta el mismo director, coordinador pedagógico, que están en la disposición de ayudar. Nosotros somos una familia educativa y que siempre nos apoyamos en todo. Bueno, nosotros le agradecemos. Y ya se la para finalizar, Roberto, brevemente. ¿Ustedes tienen un estimado de tiempo de cuándo van a empezar la distribución de los equipos electrónicos, se entiende a ser computadoras, tablets, de parte del Ministerio de Educación, aquí en esta provincia? Estamos en espera de que esas informaciones sean suministradas a la región para poder reportárselas a las personas interesadas. Bueno, gracias, directora. Luego la vamos a invitar ya formalmente aquí al espacio para compartir con usted y así las personas que todavía no conocen. Bueno, aunque tiene una foto ahí hermosa que le puso producción, así la puedan conocer e interactuar con usted. Así que muchísimas gracias, María Guadalupe Bruno, quien es la directora regional de Educación para el Distrito 07 en la provincia de Duarte. Gracias por estar con nosotros.